Renaldo Díaz Salé, presidente de la CAO, ha informado del desarrollo productivo del Tucumán, presentaron el Congreso de la Caña que se realizaron en Tucumán, Argentina, donde mostrarán todos los avances tecnológicos para producir y también variedades de caña, con énfasis en el uso del evento biotecnológico. Que hoy día puedan participar de este congreso que se realiza cada tres años, muy importante para donde se va a poder visualizar cuáles son las tendencias del mercado y del cultivo de la caña de azúcar, así como también todas las tecnologías que se podrán aplicar en el campo. En Tucumán se desarrolle el 30º Congreso Internacional de la Caña de Azúcar. Es una gran oportunidad para que todos aquellos que están vinculados de una u otra manera puedan y tengan la oportunidad de conocer cuáles son los últimos avances en la producción primaria, en la producción industrial, vinculados también a la producción de la azúcar, vinculada a la producción de la energía, que hoy está en tan vigente el tema de la producción de biocombustibles, como en el caso de TANOL, en los cuales, sobre todo en nuestros países, Argentina, Bolivia y Latinoamérica, la presencia de los biocombustibles va tomando un rol muy importante en la crisis energética de nuestros países. El Congreso se va a desarrollar... ...que son las variedades de RA, pero también se está haciendo en Argentina un fuerte desarrollo de variedades, digamos, de trabajos, por ahora experimentales, de desarrollo de variedades genéticamente modificadas. A los fines deben ser determinadas amenazas o aspectos que afectan la productividad del campo o la calidad de la materia como materia prima, básicamente son la sequía, la helada, el gusarro barrenado de la caña de azúcar, la diastrea sacaralis o broca, que se le llaman también en otros lugares. Entonces se está desarrollando, por ejemplo, variedades genéticamente modificadas, y se le agrega un microorganismo que se llama vaciluturigensis, que es el mismo microorganismo que se le adicionó al maíz resistente al gusano perforador. Así que hay todo un panorama que se abre frente a esto por delante, muy grande, muy grande, y que genera enormes esperanzas y posibilidades de expansión del cultivo de la caña una vez vencidas estas limitaciones a través de la biotecnología.